pero si no puede codir no importa otro día si si no puede codir otro día se fue a hacer una japa puede ser, puede ser ya no nos vamos eso ya lo leí chileo a ver si es peruano la verdad mira puede que ande lag porque él está en guatemala yo estoy en chile entonces la distancia igual es harta pero pero una esa quien sabe yo estoy comenzando pero igual ya tengo equipo yo no voy a decir que tengo una plantilla humilde porque ya no ya no tengo plantilla humilde pero cuando quedamos del amistoso en serio no lo recuerdo no yo te dije jugué a un amistoso va por jugar es de Arica así que no nos mientas 86 dice Dorian Pepe es de Arica así que no nos mientas bueno amistoso solo por jugar necesito ver como ando mi nivel porque está muy randon esto yo estoy perdiendo con gente muy este y ganando gente muy buena entonces estoy como la gente quiere circo de hecho voy a hacer esto mientras ahí Cody llega a ver si yo me compré la play hace como un mes y medio así que estoy construyendo plantilla todavía pero ya estoy bien encaminado ya pero juega con alguien bueno no pero el chito queremos ver un partido amistoso no destrucción van a destrozar van a destrozar ahí van a destrozar ahí sigue play 5 estaba en steam antes lo que pasa es que yo soy de originario de steam quiere calar con amistoso por lo cierto no me va encima a ver vamos a colocar acá ya igual yo creo que con Daneen aquí por ejemplo tendría lag mucho lag es que ya es de España entonces la distancia es mucha Luis Antona dice puedo jugar es en play Luis así que tú estás en steam estamos esperando a ver si Cody si se suma un rato yo ando en modo y si en todo caso estoy en modo me están ganando todos yo ando en una cariñosa yo invito una cariñosa si es que mira hablando un poco en serio no soy tanto de cariñosa como que uno uno pierde la magia del de la conquista ¿no? y me dejaron esperando estoy iniciando solo un partido va dale 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 la misma excusa para que puso Cody cuando abandonó contra Anakin a verdad a verdad que me contaron me contaron me contaron que Cody tenía un partido amistoso con Daniel Anakin y se corrió yo no sé si es serio bueno acá está el aludio así que él puede defenderse no me corrí nada si el aludio es fácil ahora vamos a ver un poquito Cody Cody ¿cuántos ranki tienen? 2 270 oye mira hablando en serio un poco la gente la agarra para el webeo pero un top 200 o sea igual hay que hablando en serio a Cody yo no lo agarría para el webeo de manco en serio si es que estoy loco en top 200 en play creo que me van a regarchar chicos si viene garcha espera un momento antes de 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 meterme déjenme ver mi equipo que equipo tenía ah no están todos ya perfecto voy con mi plantilla todo dale yo también voy con mi plantilla todo 200 cuando eran 201 jajajaja tremendo manco el último partido lo confió no hablando en serio si me sirve en todos los partidos me sirven especialmente con gente buena a meridian le hizo 12 puede ser mira lo tengo curiosidad primero lag porque igual Cody están en Guatemala entonces vamos a ver si anda fluido o no voy a perder eso me sirve jajaja ya vamos a ver qué onda castores po a ver voy a usar mi uniforme negro ya a mierda va y yo voy a yo voy a tarararararara hasta Messi ¿por qué me ponen a barrio siempre ahí van? es costa curta de hecho ahora que me acuerdo costa curta le iré a meterlo para la banda y claro Y ahí merezco Y arribita Ahora sé si meterá a Forland Fuera de broma A Croix sí lo voy a meter Mmm Sí, no, 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 no Ya voy a hacer esto, voy a hacer esto, ya El otro sería meter a Turan Bueno, Turan también Me puede andar, ya Vamos a colocar al Dair con defensivo Y al Dijon con defensivo Aunque Dijon igual lo suelto Al Vergomi con defensivo Es que ahí lo que pasa, bueno Será un gran partidazo El que gana el verdadero podio Puede ser, puede ser ¿Cuál de los dos Codi abandona primero? Será el que no prende mucho Puede ser, puede ser, vamos, vamos El problema es que mi Croix lo tengo mal entrenado Está fluido, ojo No está lagueado Al menos para mí Ahora no sé si el Codi tenga la... De hecho está bastante más fluido que en Steam La cago Ah, no, ya anda con esa cuestioncita No, pero toma, toma el jugador Luis Santona Luis Santona dice Guardiola a la izquierda No, no era ahí Era Fran Beltrán Me dejó bendísimo eso Verdad que el Codi tiene a Ribery Siempre que me enfrento a Ribery Me complica harto Que ese loco regatea muy bien Guardiola a la izquierda Yo a ese Bardiola en particular Lo usaría a defensa central ¿Por qué? Porque tiene mucha actitud defensiva En comparación a otros Bardiola Llega a 90 chicos Y la verdad es que tiene harto No, mira que soy leso Uh, que cobró penal No, no, cobró tiro libre Menos mal Yo decía cobró penal No puede ser No, me la hizo igual Ah, no puede ser Tuve varias, tuve varias Pero no El Codi ya se encendió Se le fue el hambre Se le fue el hambre el Codi Ya bien, bien, bien Hay que aguantar, hay que aguantar Vamos con Dejon Uh, que buena Me había olvidado una cosa ¿Por qué puse a Raúl ahí? Porque tiene buen tiro Bueno, no estoy tirando con él No, se le fue Hambre cariñoso El único hambre es del taco Que tiene en la cama Pero le quiero decir Dicen que estoy con Estoy robando Estoy robando No, no puede ser O sea, estoy ganando Estoy perdiendo Aún con Handicap O sea, que ando manco hoy día No, 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 no No, no te puedo creer Eso, bien Bien, Raúl Ah, pero este John No te caigas a pedazos ahí Vamos, vamos equipo Ah, no quiere No, se le fue Uy, menos mal Uy, me salvé Sacaste el leado O el leado big time normal Ah, no, el leado big time normal Verdad La gente que tiene el leado El nuevo, van Esos me rompen, wean Ese leado está muy bueno, wean Y la banda para mí Está haciendo coladero hace rato Ya Vamos para aquí No, 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 no Ah, pero no te refalí Sí No Estoy dando la cacha Estoy dando la cacha No puede ser Ya A ver chicos, vamos Vamos No, no, no te puedo creer Bajo doc guión bajo Dice el número uno de Guatemala Dando clases por Sudamérica Qué mala suerte No Ese era gol No dice Dorian Jugando con diez ¿Cuánto le pago al arbitro el Podrick? Se vienen memes chicos Por lo que estoy viendo No, está bien, está bien chicos Este no ha sido mi día Parece Parece que Al menos el relativo de fútbol Estamos dando la cacha en mala Falta, falta Era buena Ahí hizo Le hizo Dúo super cancel Ahí No, qué mal Ahí se mal Así estoy jugando horrible No, no puede ser Bien Me costa curta A ver aquí No Ese Gullion Me está Me está rompiendo Las pelotas bastante Que muy bueno El Gullion Bien Bien Ya estamos mejorando No importa A ver Qué tendría que hacer En este partido Especialmente Para no tener Tanto drama Con su Gullion Que el Gullion Me está Ya Eso Bien para acá Bien ahí No Si necesito Ya 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 Cache Qué puedo hacer Bien para acá No La hice mal Se comió ese gol No te puedo creer No te puedo creer Que se haya comido Ese gol Se comió El gol Del palo El L1 Con el botón Hacia arriba Me habían expulsado El Dair No No me he dado cuenta Con razón Me están recarchando D-Bajo D-Bajo Dice Huele a follada No No puede ser Me habían expulsado El Dair Y no me he dado Ni cuenta Eso fue irresponsable A mí Nada Nada que decir Ah Cómo arreglo eso Ven Vencía Cubo Vino mal Me habían expulsado El Dair ¿Qué puedo hacer Yo decía ¿Qué onda? ¿Por qué tengo tan mal Para la defensa? Y era por eso Al Dair Estaba totalmente expulsado A ver ¿Qué puedo hacer? Yo creo que me la voy a jugar Voy a poner a Salah Voy a sacar a Fran Beltrán Me la voy a jugar Aunque me metan goleada No importa A ver Y ahora sí No me habéis dado cuenta Que me habían expulsado A alguien Con razón Meta dos centrales No Dos centrales Ahí sería demasiado Ya Tres está bien Dos Ya no Y aún así Me la estoy jugando Sequelit Me está trolleando Mala No Bolazo Me está jodiendo La falta ¿Qué onda hoy día? Bueno, hoy día En las dos plataformas Anduve dando la cacha en mala Perdí todos mis partidos La cagó Y la única jugada Que tuve buena En este partido Fue un palo Que No entró No quiere entrar Literal Tengo que mejorar Tengo que mejorar Harto, chicos Y la verdad Que Pablovez No dice Cody Se está desquitando Por empatar El último partido No me he dado cuenta Que viene a expulsar El Dairpong Es que no tengo otra Porque ya me expulsaron a uno Podría colocar A cuatro defensas Pero tampoco podría remontarlo O sea Ya venía perdiendo Tres cero Cray ¿Por qué me hace ese tiro? Me hizo un tiro Remé Así como Qué chucha Me hizo un tiro malo Derechamente Lo voy a sacar Si lo vas a sacar Cagando No puedo creer que Cray Me haya hecho un tiro Tan débil Pero débil Débil Nada más No puedo ver Por último Lo otro se lo puedo perdonar Porque son jugadores Los mediocampistas Al Gaby Al Pedri Se lo puedo perdonar Pero a Cray No La conclusión que llego Es que jugar en PC Me trolea Cray de mierda ¿Cómo se pierde una jugada así? Ya van dos No sé Lo voy a sacar Cagando No De hecho Voy a meter a Forlan Cray de mierda La de Cray Si me dolió Porque esa no era para fallarla así Le pegó demasiado débil Que horrible que me esté pasando esto De este partido Ojo Todo mal Todo mal Ya no importa Ya Bueno Igual Me acuerdo Con Con quién fue ¿No? Con Claudito Boca Él me partió Con Leandro El primer amistoso Que tuvimos ¿Se acuerda Que ese partido amistoso Perdí 5-1? Ya bien No sé ¿Qué le pasa a mis jugadores? Y al uno dice Pody quiere vengar el 7-0 de Chile a México Hablando en serio Sí, güey Necesito dar más Que lo Sí, mira Este partido me hizo darme cuenta Que mi arquero que tengo ahora Se caga a pedazos No Pero aún así No es culpa del arquero en la gole ¿Ah? Mala combinación Tiene Handicap contra Aparte de eso Vení jugando mal Porque estoy jugando mal No Pero la otra forma No me sale absolutamente nada Bueno Oh, casi Bueno Nada, está bien chicos Yo la verdad Que prefiero que me goleen Pero gente buena Hasta perdiendo Gente mala Con cosas muy raras Por último Esto me va a dar nivel Si eso Aunque al comienzo Sean puras garchas No Pero ¿Cómo? Dios me está haciendo mal Los pases Pablo No dice Quería ver Y fútbol Pero estoy viendo Porjab Bien Ahí sí Ya Por lo menos Ahora se arregló Pero puta Al momento Que se arregla Yo en este partido Falta Falta No 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 Nada que hacer chicos Este partido No tenía por donde Le da Le da Le da Le da Le da Le da Bien Atajamos Esa Nada que hacer chicos Con un expulsado En la defensa Cagué Le lleva 3-0 Igual Pero Cuando me expulsó Al Dair Que no me di cuenta No me di cuenta Pueden otro Pero puede Porque él dijo Que trataba Que ir a comer Yo no tengo problema Pero Él puede Porque Pueden otro Pero puesto en plata Yo dije Claro Es que él dijo Que iría a comer Él dijo Que iba a comer Entonces No sé Lo voy a hacer Puede hacer Darle igual Pero Pero si él no puede No hay problema Se ha acabado el debate Buen partido Codi Buen partido Recuerda que tuve mala cueva Voy a cenar Dale 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 Voy a ver Si 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 él no Quiere No importa Si Pero si él no puede Ya No No se puede Si No se fue Y me dejaron Abandonado En el motel No Está bien chicos Codi juega muy bien Gracias por ver